¿Sabían ustedes que las mordidas de serpientes venenosas producen alrededor de 100.000 muertes anuales? Sino Brasil, Perú, Colombia, Argentina, Venezuela y Ecuador en sus labores productoras en los países latinoamericanos más afectados. Nosotros reconocemos el valor en cada ser vivo de la cadena trófica, por lo que nos centraremos en una solución integral que conserve la vida de la serpiente y no irrumpa su ecosistema. Esto con el uso de un dispositivo y una aplicación. Creamos un dispositivo móvil y ergonómico de modulación de ondas ultrasonicas cuyo uso es versátil y evitará ataques de serpientes de forma sustentable. Nuestro dispositivo emitirá danos sonoras cuyas frecuencias resultan molestas para estos animales, provocando su distanciamiento momentáneo de aquellos productores que lo usen. Con esto solo haremos que la serpiente tome distancia de la persona generando un perímetro seguro y cuando ésta se aleje, ella pueda volver a su hábitat. Apreciar la belleza sin necesidad de atacarla. Empatizamos con la comunidad latinoamericana y vivimos en carne propia la falta de recursos. Por lo que diseñamos una aplicación gratuita que localiza aquellas zonas de riesgo, integra el número de servicios de emergencia y crea una comunidad que se protege a sí misma reportando el avistamiento de serpientes. El dispositivo se comercializará mediante un formato business to consumer para llegar a productores que quieran proteger a sus trabajadores. Las soluciones existentes como sensores estáticos y repelentes generan resistencia, por lo que su efectividad decae. Son invasivas con el ecosistema y dañan al animal. Kai Kai utiliza autosunidos, una tecnología ya implementada y testeada en otros escenarios como los en el control de plagas de ratones. Es fácil de utilizar, respeta el entorno. Como su uso no es constante, no genera costumbre, solo incomodidad. Salvaremos vida, tanto de animales como de personas, por lo que estaremos abordando los objetivos de desarrollo sostenible 3, salud y bienestar y 15, vida de ecosistemas terrestres.